¡Wow! ¡Bienvenido! Mi nombre es Kevin. Hace tiempo empecé dos actividades a las cuales dediqué mi tiempo a Sol de Oro. Como ya se habrán podido dar cuenta, me dediqué mucho a la fotografía y al creado de contenido para redes sociales. Regularmente mi ausencia en este lugar fue por encontrar un equilibrio y salud mental. Y aquí me gustaría compartirte una de las cosas que me ayudó en tiempos de penumbra. Sin obviar las vistas de este lugar del cual estoy enamorado. Ok, nos movemos del lugar. De alguna u otra manera, esto me hace sentir en paz. Música Ok, aquí vamos de nuevo. Música Música